Exigimos al gobierno que se haga presente su ministro hidrocarburos, su presidente de YPFB en Tarija para que podamos conversar y transmitir este deseo, esta determinación del pueblo de Tarija, del departamento de Tarija de que no estamos dispuestos a sacrificar nuestra reserva natural de flora y fauna de Tarquía de ninguna manera, el daño que se va a ocasionar va a ser irreparable y todos los tarijeños convocamos para que el día jueves a partir de las 3 de la tarde nos concentremos en la rotonda del Moto Méndez para hacer una marcha pacífica dando un mensaje claro a nuestro gobierno de que no estamos dispuestos los tarijeños a sacrificar y a perder nuestra reserva natural de Tarquía. El comité cívico hizo esta invitación pública al pueblo en general, pero desde el gobierno nacional rechazan esta medida y exhortan al diálogo y a conocer el proyecto de exploración hidrocarburífera en Tarquía. Estamos diciendo que sí, vamos a preparar una mesa de trabajo técnico con todo gusto esa es la forma de trabajar en nuestro gobierno del presidente Lucho Arce y yo no entendería por qué nos anticipamos, ¿no? O sea, ¿cómo quieres movilizarte si no conoces el tema a profundidad? No conoces los aspectos técnicos que tienes duda Entonces, ¿cómo te movilizas? O sea, no tuviera una suerte de lógica, ¿no? Te movilizas y luego se cien preguntas Yo creo que lo que estaba haciendo al principio el comité cívico está bien y exhorto a que se haga así Conoceremos el tema, tengamos respuestas, indaguemos, veamos cuáles son las acciones que YPFB va a asumir en torno a todas las mitigaciones que tenemos sobre el impacto ambiental que pudiese darse, ¿no? En tanto, la Central Obrera Departamental fijó su postura Apoyan la exploración en Tarquía y no están de acuerdo con las movilizaciones del comité cívico de Tarija ¿En qué sentido apoyan la exploración? Por supuesto, nosotros apoyamos la exploración, explotación Porque yo creo que el comité cívico ha hecho una bandera de lucha del medio ambiente Yo creo que el medio ambiente es una preocupación de todos Y por lo tanto, yo creo que todos tenemos que poner el hombro al medio ambiente Pero lamentablemente, el comité cívico ha hecho una bandera de lucha política sobre el medio ambiente Y estamos viendo que todos los días se contamina el medio ambiente El mañanero